Que disfruten mi adoración, que disfruten Ahí donde está en su casa vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis Capítulo 19, verso 11, Apocalipsis 19, 11 Entonces vi el cielo abierto, aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero Y con justicia juzga y pelea, escuche bien no solo juzga, juzga y pelea Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre Y su nombre es el Verbo de Dios Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo Blanco y limpio Le seguían en caballos blancos De su boca sale una espada aguda Para herir con ella a las naciones Y él las regirá Acá no hay discusión Él las gobernará Con vara de hierro Y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira de Dios Todo poderoso Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de reyes, Señor de señores Alguien puede decir conmigo Rey de reyes, Señor de señores Levante su mano derecha al cielo Y diga tú eres Rey de reyes, Señor de señores Tú eres el Rey más poderoso del universo Tú eres el Señor más grande y digno de adoración Hay gente que dice Hay cristianos que dicen Incluso pastores que dicen Escuche bien Yo no me meto en la política Yo creo que la iglesia no debería involucrarse en esas cosas Nosotros estamos para lo espiritual Y no debemos enredarnos en la política Si hay alguien que ha pensado de esta manera Hoy Dios le da la oportunidad de retractarse Escuche bien Porque está en lo correcto En cierta forma Ya que la política Ponga bien atención Es una ciencia La política es ciencia Que trata del gobierno Y la organización de las sociedades humanas Especialmente de los estados Esa es la política Es una ciencia Es un sistema También política quiere decir Actividad de los que gobiernan O aspiran a gobernar Los asuntos que afectan a la sociedad O a un país Eso es política Y tiene razón hermano La iglesia no debe involucrarse en la política Pero esto de que está hablando la Biblia Es más que política Es el reino de Dios Es el gobierno de Dios No tiene que ver con política Ya que la política Es una ciencia Pero si tiene que ver con el gobierno Y el que gobierna y gobernará Se llama Jesucristo Y esta hermano Es nuestra responsabilidad Delante de Dios La responsabilidad que Dios nos ha dado Que Dios le ha dado a su pueblo A su pueblo redimido A su pueblo santo Ya que nos ha hecho una nación santa Real sacerdocio Pueblo adquirido por Dios Es una responsabilidad Si Jesús es el Rey más poderoso del universo Piensa en esto Si Jesús gobernará para siempre Como es posible Que su pueblo no se involucre en esto Que es el gobierno de Dios Si el pueblo santo de Dios No se involucra en el reino de Dios Entonces a que reino pertenecemos Un reinado O monarquía Es un periodo de tiempo En el que El que gobierna Es un Rey O una Reina Y esto de que estamos hablando Es el reinado Del Mesías Es un periodo De tiempo Sin fin Escúcheme bien Los gobiernos actuales Algunos La mayoría se gobiernan Por un lapso de tiempo Donde el jefe de Estado El gobernador El presidente Por un lapso de tiempo gobierna Pero este reino Que yo le estoy hablando Es un reino eterno Isaías 9, 6 Mire lo que dice Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el principado Sobre su hombro Él tiene todo poder Él tiene toda potestad Él tiene todo dominio Él tiene toda autoridad Esto no se discute Y se llamará su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Ponga bien atención Lo dilatado de su imperio Y la paz No tendrán límite No es por cuatro años No es por seis años No es por Hermano es por la eternidad Esto es asunto grande Sobre el trono de David Sobre su reino Disponiéndolo Confirmándolo En juicio Y justicia Desde ahora Y para siempre El celo De Jehová De los ejércitos Hará esto Cuantos dan un aplauso Al Señor Por la promesa De este reino Eterno Donde no hay corrupción Ni soborno Donde no hay injusticia Entonces la idea De Dios O a lo que somos Llamados Póngame bien atención Como pueblo santo Como pueblo de Dios Como pueblo adquirido Por Dios Comprados con la sangre De Jesús Llamados a este Reino eterno Porque es más Que ir a la iglesia Es más que sentirse Cristiano Hay un llamado Hay una responsabilidad Y a lo que somos Llamados Es a defender Es a cuidar Cuantos se entienden Esto A tratar Todo lo posible A que en el gobierno En que vivimos En el reino En el que estamos Temporal El que Donde estamos sometidos Sea teocrático Como en el cielo Ponga bien atención Jesús le dijo A sus discípulos Sus discípulos Le dijeron a Jesús Enséñanos a orar Óigame No está hablando Con bárbaros No está hablando Con gente Que ignora a Dios No está hablando Alguien que no conoce A Dios Está hablando De una civilización De un pueblo Que desde que existe Es adorador Y tienen conexión Con Dios Y le dicen a Jesús Ey no sabemos orar Ahora si este pueblo Que está cerca de Dios No sabe orar Imagínense nosotros Que somos gentiles Apartados de Dios Enséñanos a orar Y ustedes orarán así Padre nuestro Que estás en el cielo Honramos y santificado Sea tu nombre Venga tu reino A ver diga conmigo Con su mano derecha Venga tu reino Venga tu reino A ver diga Venga tu reino Venga tu reino Hágase tu voluntad Como se hace en los cielos Quiere decir hermano Que en el gobierno Teocrático Teocracia hermano Quiere decir Viene del griego Teos Que significa Dios Y Kratos Que significa poder Gobierno Entonces significa El gobierno de Dios Generalmente el gobierno Manda en nombre De la divinidad Dios gobernando En la tierra Ese es un gobierno Teocrático Un presidente Un gobernante Un jefe de estado Que pone a Dios En prioridad Y permite que Dios Le guíe Para gobernar Como en el cielo ¿Cuántos entienden esto? Ahora el sistema Del gobierno En que vivimos Es un sistema democrático ¿Qué es democracia? Sistema político Que defiende La soberanía Del pueblo Y el derecho Del pueblo A elegir Y controlar A sus gobernantes Que bonito Se oye Bueno nosotros No escogimos Este sistema Está en nuestro país Acá en el Norteamérica En Estados Unidos Hay un gobierno Democrático Donde supuestamente El pueblo Gobierna Pero la realidad Es que sólo De nombre Ponga bien atención Porque el pueblo No es el que gobierna O sea En la idea De la democracia La gente Va a gobernar Y va a elegir Y va a decidir Lo que hacer Pero la realidad No es esa La realidad Es que cuando Viene el pueblo Y vota Y pone A sus líderes Y una vez Que los líderes Entran en el poder Estos se apoderan Del pueblo Y hacen lo que Ellos quieren O sea La idea De la democracia Es que el gobierno Que el pueblo Mande Pero la realidad Es otra Una vez Están en el poder Hacen lo que quieren Hermanos Quiero que pongan Atención La gente Votó Por leyes Y las abolió Las quitó Dijo No queremos Esta ley Y al gobierno Corrupto La puso Porque le dio Su gana Entonces es pura Mentira Lo de la democracia Hermano No estoy hablando De política Estoy hablando De una realidad Entonces Es solo el nombre Porque una vez Que están en el poder Ponga bien atención Yo nunca hablo De esto Una vez Que están en el poder Te dicen Que hacer Te dicen Cómo vivir Ellos quieren Tomar control De todo Te dicen Cómo educar A tus hijos Te dicen Cómo guiarlos Ellos toman La responsabilidad De los padres Toman la responsabilidad De las familias Toman la responsabilidad De la sociedad Y ellos deciden Qué hacer Y qué no hacer Y no les importa En la escuela Les enseñan Lo que les da Su gana En realidad El pueblo No está mandando El pueblo No está gobernando Cuántos Se entienden Esto Te dicen Cómo comportarte Te dicen Cómo vivir Te dicen A quién odiar Y sabe Que hasta Que se atreven A decirte En qué creer Porque hasta Eso toman Toman Esa autoridad Que no les pertenece De decirte En quién creer Tú puedes creer En lo que quieras Ellos te dicen En qué creer Y cuando tú Les dices Yo creo En el Dios Verdadero Yo creo Que Jesucristo Es el Señor Yo creo Que Jesucristo Es el Rey El que gobierna La tierra Muy pronto Te van a multar Por eso Porque el gobierno Toma control Entonces es una mentira No me malentienda No estoy hablando De política Entonces eso Que la gente dice Yo no me meto En la política Es verdad Que no debemos Meternos en la política Porque es una ciencia Pero si debemos Meternos En todo aquello Que afecta Al reino De los cielos Al cual Pertenecemos Si debemos Involucrarnos A todo aquello El que estorba Que daña Que lastima Al reino Al cual Pertenecemos No sé cuántos Me están entendiendo Los que están acá Me entienden Dígame Solo un amén Gloria a Dios Hermano Esto no es política Es responsabilidad Yo tengo Una responsabilidad En el reino De los cielos Cuando yo no Conocía a Cristo Cuando yo era Inconverso Yo era Hijo de ira Igual que los demás Yo era Hijo de la carne Era hijo De la naturaleza Caída Pero una vez Yo recibía A Cristo Como mi rey Mi señor Y salvador Ahora Él me dio La ciudadanía De los cielos Ya no Pertenezco A ningún Reino De esta tierra ¿Cuántos Se entienden Ahora sí? Entonces Jesús Si Jesús Es el rey Más Poderoso Del universo Es lo que dice Apocalipsis Hermano Rey Quiere decir Monarca Soberano Majestad Regente Gobernante Y el rey De reyes Hermano Él está Sobre todos Los reyes Y señor De señores Señor Quiere decir Amo Dueño Propietario Autoridad Jefe Patrón Autoridad Superior Y el reino De Cristo Escuche bien Significa Reinado Monarquía Territorio Feudo Dominio Y reinar Significa Mandar Gobernar Imperar Dominar Regir Cuantos Dan un Aplauso Al Señor Por nuestro Rey Y Señor Jesucristo Esto no es Política Estas son Cosas del Reino De los Cielos Jesucristo Habló Más Del reino De los Cielos Que de la Iglesia Iglesia Solo mencionó Unas veces Pero cuando Habló De reino Se refería Al reinado Absoluto De Jesucristo Entonces tienen Razón La iglesia No debe Meterse En la Política Pero si Debe Meterse En los Asuntos Del Rey Ponga Bien Atención Y defender Al Rey Cuidar Al Rey Complacer Al Rey Debemos Involucrarnos En todo Lo que Concierne Al Reino De Dios Cuantos Entienden Entonces para Defender El reino De Dios Para Asegurarnos Que los Que están En el Poder Anden De Acuerdo Escúchame Bien O lo Más Cerca Al Reino De Dios De Los Cielos Debemos Involucrarnos En nuestra Responsabilidad Actuar Y hacer Nuestra Parte Hermano Hay una Responsabilidad Delante De Dios De Ejercer El Poder Que Él Nos Dio A Beneficio Del Reino De Los Cielos No Ningún Reino Aquí En La Tierra Porque No Somos Del Reino De La Tierra Somos Del Reino De Los Cielos Y Si Jesucristo Es Su Rey Señor Debemos De Hacer Todo Lo Posible Por Cuidarlo Protegerlo Honrarlo Bendecirlo Es Nuestro Rey Señor Entonces debemos Escoger Al Rey O Gobernante Que Este Más Cerca Del Reino De Los Cielos Digo Si Usted Pertenece Al Reino De Los Cielos Si Usted No Pertenece Al Reino De Cielos Haga Lo Que Quiera Yo Le Estoy Hablando Aquellos Que Han Recibido A Jesús Como Señor Y Salvador Personal Aquellos Que Fueron Transformados Aquellos Que Fueron Sacados De Las Tinieblas A La Luz Admirable Aquellos Que Por La Sangre De Cristo Son Reyes Y Sacerdotes Para Dios Entonces Hoy Hermano Le Vamos A Enseñar Cuál Es Nuestra Responsabilidad En Este Asunto Del Gobierno Del Reino No De Política La Política Es Solo Una Ciencia Que Se Estudia Pero Esto Es Cuestión De Reino Número Uno La Biblia Nos Llama A Orar Por Los Reyes Y Las Leyes Dice Ahí En Primera Timoteo Dos Del Uno Al Cuatro Exhorto Ante Todo Apunte Primera Timoteo Dos Uno Al Cuatro Exhorto Ante Todo A Que Se Hagan Rogativas Oraciones Peticiones Acciones De Gracia Por Todos Los Hombres Por Los Reyes Por Todos Los Que Están En Eminencia Por Todas Las Autoridades Hermano Todos Los Legisladores Todos Los Que Rigen Guían Al País Para Que Vivamos Quieta Y Reposadamente En Toda Piedad Y Honestidad Se Da Cuenta Si Nosotros Elegimos A Los Gobernantes Correctos Vamos A Vivir En Paz Vamos A Vivir En Tranquilidad Vamos A Poder Trabajar Y Hacer La Obra De Dios Sin Estorbo Y Es Lo Que El Señor Está Diciendo Que Oremos Para Que Esos Gobernantes No Estorben Al Reino De Los Cielos Porque El Propósito De Dios Es Que Nadie Se Pierda Sino Que Todos Conozcan Todos Vengan Pero Si Hay Leyes Corruptas Si Hay Leyes Que Estorban Si Hay Gobiernos Que Se Oponen Cómo Va Llegar El Evangelio Cómo Va Llegar El Mensaje No Sé Cuántos Me Están Entendiendo Para Que Vivamos Con Piedad Y Honestidad Porque Esto Es Bueno Y Agradable Delante De Dios Nuestro Salvador El Cual Quiere Que Todos Los Hombres Sean Salvos Y Vengan Al Conocimiento De La Verdad Porque Hay Un Solo Dios Y Un Solo Mediador Entre Dios Y Los Hombres Jesucristo Hombre Cuántos Dan Un Aplauso Fuerte Al Señor Porque Esto Es Bueno Y Agradable Entonces Yo Tengo Un Compromiso Por Orar Por Clamar Y Pedir Que Los Gobernantes Aquellos Que Van A Ser Elegidos De Acuerdo Al Sistema En El Que Vivo Sean Todopoderoso Recomiendo Dice Otra Versión Que Se Ore Por Los Gobernantes Yo No Me Meto En La Política Que Bien Pero Conoces Al Gobernador De Tu Estado Conoces Al Alcalde De Tu Ciudad Conoces Al Concejal De Tu Ciudad Conoces A Las Personas Que Rigen Tu Ciudad Tu Estado Tu País Los Conoces Sabes Sus Nombres Tú Cómo Vas A orar Por Ellos Si Ni Siquiera Te Interesa Oren Por Los Gobernantes Por Todas Las Autoridades Para Que Podamos Vivir En Paz Dígame Quiere Vivir En Paz O Quiere Vivir En Persecución Para Que Vivamos En Paz Tranquilos Obedeciendo A Dios Llevándonos Bien Con Los Demás Esta Clase De Oración Es Buena Y le Agrada Dios Nuestro Salvador Porque Él Quiere Que Todos Se Salven Y Sepan Que Solo Hay Un Dios Y Hay Uno Que Puede Ponernos En Paz Con Dios Jesucristo Diga Conmigo El Rey Jesús Diga El Rey Jesús Ayúdeme Por Favor Diga El Rey Jesús Solo Hay Uno Que Puede Traer La Paz A Todos Y Ese Uno Se Llama Jesucristo Entonces Nosotros Tenemos La Responsabilidad De Escoger De Orar Por Aquel Que Está Representando Más Cerca Jesucristo Número Dos Debemos Elegir Aquellos Que Protejan Los Derechos Del Reino De Dios Ponga Bien Atención La Reina Esther Fue Ante El Rey Azuero No Sé Cuántos Se Acuerdan Ha Leído La Reina Esther Porque Había Un Decreto Una Orden Por Parte De Un Príncipe Corrupto Que Por Capricho Hizo Un Edicto Por Capricho Hermano Firmó Un Edicto De Matar En Un Solo Día Al Pueblo De Dios Y Robarle Todo Si usted No Lo Sabía Esto No Es Nuevo Hace Miles De Años Que Sucedió Entonces Ella Vino Hermano Hermanos Ella Vino Ante El Rey Y El Rey Le Agradó Y Le Concedió Lo Que Ella Quisiera Ella Abogó Por El Pueblo Dijo Señor Rey Hay Una Ley Que Va Matar A Todos Los De Mi Pueblo Y El Rey Le Dijo Es Que El Decreto Que Di Ya No Se Puede Detener Cuál Es La Solución Porque No Creas Tú Tu Propio Decreto Porque No Te Juntas Tú Y Mardoqueo Y Hacen Otro Decreto Más Grande Ah Señores Que A mí No Me Gusta La Política Bueno Si No Te Gusta La Política Si No Quieres Involucrarte En Los Asuntos Del Reino Hay Un Decreto Que Viene Con La Orden De Asesinar A Todo El Pueblo Santo De Dios Así Que Es Mejor Que Te Vayas Metiendo En Este Asunto Porque No Se Trata De Política Se Trata Del Pueblo De Dios Se Trata De La Vida Y La Muerte Cuántos Entienden Ve A Votar No Puedo No Tengo Papers Papeles En Inglés Entonces Anima Induce Motiva A los Que Si Puedan Ir Y Ejercer Su Voto Enseñales Que Tienen Que Votar Por Aquellos Que Están Más Cerca Del Reino Al Que Pertenecemos Ojo Yo No Meto En Las Decisiones De Cada Quien Lo Que Yo Si Te Puedo Decir Es Que Tienes Que Votar Por Aquel Que Está Más Cerca Del Reino Al Que Tú Perteneces La Pregunta Del Millón Es A Que Reino Perteneces Si Perteneces Al Reino De Las Tinieblas Pues Vota Por Aquellos Que Están Más Cerca Del Reino De Las Tinieblas Pero 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 Tú Perteneces Al Reino Eterno De Jesucristo Entonces Tiene La Responsabilidad De Mover Cuántos Se Entiende Hacia Aquellos Mover Aquellos Para Que Voten Y Pongan En El Poder A Los Que Están Más Cerca Del Reino De Dios A Que Reino Tú Perteneces Tal vez Tú No Puedes Votar Pero Tus hijos Si Pueden Y Tus Nietos Si Pueden Ellos Van A Votar Por Quien Les De Su Gana Pero Es Tu Responsabilidad Explicarles Por Qué Es Necesario Que Dios Gobierne Por Qué Es Necesario Cuántos Se Están Entendiendo Que El Que Está Más Cerca Del Dios Está En El Poder Yo Soy Del Reino De Dios A Qué Reino Perteneces Tú Yo No Soy Traidor A Mi Reino Si Mi Reino Me Sostiene Si Mi Reino Me Da Vida Si Estoy Vivo Y Tengo Lo Que Tengo Y Lo Que Soy Gracias A Mi Rey Señor Gracias Al Reino De Los Cielos Porque Voy A Ser Traidor E Ir A Poner En El Poder A Alguien Que Odia Y Aborrece A Dios Yo No Soy Traidor Voy A Votar Por Aquel Que Me Ofrece Vida Eterna Y No La Muerte Yo Quiero Vida Yo No Quiero Muerte Quiero Vida Para Mis Hijos Quiero Vida Para Mis Generaciones No Quiero La Muerte No Quiero La Muerte Por Tanto Tomo La Responsabilidad Yo No Me Escucha Bien Es Tu Responsabilidad Elegir Aquel Que Está Más Cerca Del Reino Si Tú Te Digo Haz Lo Que Tú Quieras Hermano Esto Es duro El Pueblo De Israel Estaba Siendo Gobernado Por Dios Solo Había Jueces Que Se Encargaban De Llevar El Orden Y Explicar La Ley Pero En Realidad Al Pueblo De Dios Lo Gobernaba Dios Solo Había Jueces Un Día Dijeron Queremos Un Rey Humano Ya No Queremos Que Dios Nos Gobierne Ahora Queremos Que Nos Gobierne El Hombre Un Sistema Humano Y A Dios Hermano Le Dolió Esto Se Entristeció Y Dijo Dios ¿Por qué No Quieren Que Yo Los Gobierne Hermano ¿Por qué Será que La Gente No Quiere Que Dios Lo Gobierne Porque Se Amotinan Las Gentes Y Los Pueblos Piensan Cosas Vanas Se Juntarán Los Reyes De La Tierra Y Príncipes Consultan Unidos Contra Jehová Y Contra Su Ungido Diciendo Echemos De Nosotros Sus Cuerdas Rompamos Sus Ligaduras Pero El Que Mora En Los Cielos Se Reirá El Señor Se Burlará De Ellos Luego Les Hablarán Su Furor Los Turbará Con Su Ira Hermano Despierte Honre A Dios Honre Al Hijo De Dios Porque Dios Se Enoja Escuche Bien Esto No Es Agradable Pero Es Medicina Hermano Entonces El Profeta Samuel Les Advirtió Les Amonestó Les Dijo ¿Saben Que? Porque No Quieren Que Dios Los Gobierne Porque Quieren Un Gobierno Humanista Humano Ateo Diabólico Ellos Dijeron No Queremos A Dios Queremos A un Hombre 1 Samuel 8 5 Y le Dijeron Aquí Tú Has Envejecido Tus Hijos No Andan En Tus Caminos Por Tanto Constituyen Ahora Un Rey Que Nos Juzgue Como Tienen Todas Las Naciones Espérate 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 Porque Quiere Ser Como Las Demás Naciones Porque Quiere Ser Como Todos Los Demás Pueblos Que Son Gobernados Por La Iniquidad Y La Injusticia Porque No Quiere Ser Gobernado Por Dios Escuche Bien Por Causa De Dios De Que Dios Los Gobernaba Es Que El Pueblo De Israel Está Vivo Hasta Ahora Pero Ellos Querían Ser Como Los Demás No Quisieron Ser Su Especial Tesoro No Quisieron Ser Consentidos De Dios No Quisieron Ser La Niña A Los Ojos De Dios Dijeron No 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 Queremos Ser Como Las Demás Naciones Hermano Quiero Hacerle Una Pregunta Usted Sabe Por qué Estados Unidos Es La Nación Más Poderosa De La Tierra Nada Más Y Nada Menos Porque Fue Fundada Bajo Principios Bíblicos El Llegó A Ser La Potencia Más Grande De La Tierra Pero Ahora No Quieren A Dios Poco A Poco La Gente Ha Sacado A Dios De La Nación Esta Es Palabra De Dios Sacaron A Dios Del Sistema Del Gobierno Sacaron A Dios Del Sistema Informático Del Sistema De Entretenimiento Hermano Todo Lo Que Hay En Las Redes Sociales Todo Lo Que Hay En La Televisión Puro Satanismo Y Ateísmo Pura Brujería Y Hechicería Cero De Dios Sacaron A Dios De La Familia En Los 50 Había Familias Había Padre Madre Hermano Hombres Fuertes Formados Cuando Vino Ese Movimiento Satánico El Movimiento Hippie De Amor Y Paz Amor Y Libertad Todo Se Destruyó Después Vino La Familia De Una Sola Mamá Hijos Creciendo Con Una Madre Soltera Hermano Vino La Liberación Femenil Después Hermano Vienen Otras Cosas Que No Que Peor Peor Y Así Dios Va Saliendo Sacaron A Dios De La Política Y Sabe Que Lo Más Triste Que Ahora Pretenden Sacar Dios De La Iglesia Pueblo De Dios Levántate Despierta Despiértate Tú Que Duermes Y Levántate De Los Muertos Y Te Alumbrará Cristo Mira Bien Lo Que Vas A Hacer Primera De Samuel 19 Ahí Donde Estamos Leyendo 8 19 Pero El Pueblo No Quiso Oír La Voz De Samuel Y Dijo No Sino Que Habrá Rey Sobre Nosotros Y Nosotros Seremos También Como Todas Las Naciones Y Nuestro Rey Nos Gobernará Y Saldrá Delante De Nosotros Y Hará Nuestras Guerras Que Error Tan Grande Como Pues Si Dios Es El Es El Que Te Da Vida Si Dios Es El Que Te Da Protección Porque Insistir En Sacar A Dios Porque Salirte Del Abrigo Del Altísimo De La Sombra Del Hombre Potente Hijos De Dios Despierten Ahora Esto No Es Nuevo Hermano Siempre Ha Existido La Primera Que Se Salió Fue Eva Se Salió De La Autoridad De Adán Se Salió Caín Salió Camp Se Salió Nimrod El Primer Poderoso En La Tierra El Primer Líder Sindical Que Dijo No Queremos A Dios Hagamos Una Torre Y Destronémoslo Y Vivamos Solos Que Ignorancia Y Entonces Siempre El Hombre Natural No Quiere A Dios Es Lo Que Dice El Salmo 2 Incluso Escúcheme Bien Pilatos El Gobernador Perverso Pilato Poncio Pilatos Dijo Voy a Soltar A Jesús Hay Un Preso Que Le Suelto En La Fiesta Y Les Voy a Decir Cuál Escogen Y Estoy Seguro Que Van Escoger Liberar A Jesús Porque No Hay Ningún Delito Ni Pecado En Él Y Lo Sacó Y Le Dijo Al Pueblo A Quién Quieren Que Le Suelte Y El Pueblo Gritó Suéltanos A Barrabás Y Pilatos Atónito Decía Y Que Ha Hecho Este Que Hago Con Este Jesús Crucifícale Crucifícale Suelta A Barrabás Y Crucifica A Jesús A Barrabás Hermano Barrabás Era un Asesino Un Traidor Que Asesinaba Con Un Cuchillo Por La Espalda Abrazaba La Gente Y Los Mataba Era Un Alborotador Provocaba Guerras Provocaba Hermano Discordias Era Un Alborotador Y Jesús Y La Gente Dijo Suéltanos A Barrabás Ahora Te Hago Una Pregunta Si Te Hace La Misma Pregunta Pilato A Quién Quieres Que Suelte Quién Quieres Que Sea Gobernador Quién Quieres Que Sea Presidente Quién Le Dirías A Jesús O A Barrabás Es Pregunta Hermano En Estados Unidos El Día 3 De Noviembre Hay Votaciones Presidenciales Y Muchas Sillas En El Poder Quién Quieres Que Gobierne Jesús O Barrabás Cómo Elegir Pastor Al Gobernador Correcto Ahí Están Deuteronomio 16 18 Estoy Leyendo Esta Versión Creo Creo Que Es Nueva Versión Internacional Dios Habla Hoy Dios Habla Hoy Hay Muchas Versiones Pero Mira Esta Me Encantó Mira Qué Bonito Dice Nombrarás A Jueces Y Oficiales Para Todas Las Ciudades Que El Señor Tu Dios Te De Está Dando Una Orden A Moisés Le Está Diciendo Tú Eligirás A Los Gobernantes De Cada Ciudad Que Dios Te De Eso Es Lo Que Se Va A Hacer En Las Votaciones Es El Sistema En Que Vivimos Hay Una Responsabilidad Para Que Juzguen Al Pueblo Póngame Bien Atención Con Verdadera Justicia No Perviertan La Justicia No Haga Ninguna Diferencia Entre Unas Personas Y Otras Ni Se Dejen Sobornar Pues El Soborno Ciega A Los Sabios Y Pervierte Las Palabras De Las Personas Justas La Justicia Solo La Justicia Es La Que Debe Seguir Para Para Vivan Y Posean En El País Que El Señor Les Da Para Que Juzguen Al Pueblo Con Verdadera Justicia No Perviertan La Justicia Pastor ¿Cuál Es El Candidato Correcto? El Que No Pervierta La Justicia El Que Juzgue Con Verdadera Justicia Escúcheme Bien Justicia Para Todos No Solo Para Un Grupo Selecto No Solo Para Los Que Están Más Abajo O Los Que Están Más Allá Sino Justicia Para Todos No Solo Para Los Inmigrantes Escuche Bien No Solo Para Los Inmigrantes En Realidad Todos Somos Migrantes Pero No Solo Nos Vamos A Enfocar En Los Migrantes Hay Más Cosas En Las Que Tenemos Que Preocuparnos No Solo En Las Personas De Un Solo Color Todos Los Colores Sirven Para Dios No Se Deje Engañar No Va A Votar Por Aquellos Que Juzguen Con Injusticia Que Estén Pervertidos Con Una Falsa Justicia Falsa Justicia Número Dos Que No Hagan Diferencia Entre Unas Personas Y Otras Los Que Todavía No Nacen También Son Personas Entonces Al Candidato Por el Cual Voy A Votar No Tiene Que Haber Diferencia Entre Los Que Ha Nacido Y Los Que No Ha Nacido O Las Personas Que Aún Están Viviendo O Es Que Tiene Una Enfermedad Incurable Mejor Hay Que Matarlo No Señor La Eutanasia Satánica Es Del Diablo Escúcheme Bien Que No Hagan Diferencia Entre Unas Personas Y Otras No Importa La Fe Que Profesen Crea En Lo Que Le De Su Gana Si Quiere Creer En Una Piedra Crea En Una Piedra Nomás No Me La Tire Si Quiere Creer En Un Palo Crea En Un Palo Un Pedazo De Madera Nomás No Me Golpee Con Él Pero Como Que Hay Un Problema Podemos Creer En Dinosaurios Podemos Creer En Astrología Podemos Creer En Unicornios No Hay Problema Pero Cuando Usted Dice Yo Creo En Dios Yo Creo En Jesús Yo Creo Que Jesús Es El Rey Ahí Lo Atacan Entonces No Hay Justicia Cada Quien Adore Como Quiera Los Centros De Culto Los Centros De Adoración Deben Estar Abiertos Para Todo Que Adoren Al Dios Que Les De Su Gana Pero No Hermano Estos Gobernantes Injustos Hermano Discriminan A las Personas Por Su Fe Discriminan A las Personas Por Sus Principios Número Tres Que No Se Dejen Soborrar Pues El Soborno Ciega A los Ojos De Los Sabios Hay Muchas Personas Sabias Con Los Ojos Cerrados Y Pervierte Las Palabras De Personas Justas Hay Muchas Maneras De Ser Sobornados A veces Hermano Con Lisonja A veces Con Ataque Duro 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 Prende La Tele Ataque 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 Y la Persona Termina Creyendo Lo Que Le Dice La Tele Sea Sabio La Justicia Solo La Justicia Debes Seguir Para Que Posean El País Que El Señor Le Da Hermano Quiero Que Entienda Bien Esto Viene El Tiempo De Elecciones Y Si Usted No Puede Votar Van A Votar Sus Hijos O Sus Nietos O Las Personas Que Conoce Vivimos En Un País Democrático Donde Los El Pueblo Elige A Los Gobernantes Y Legisladores La Iglesia No Favorece A Ningún Partido Político Pero Si Apoya A Los Que Están Más Cerca Del Reino De Los Cielos La Iglesia No Va Ni Por El Elefante Ni Por El Burro Ni Por El Azul Ni Por El Rojo La Iglesia Va Por El Cordero Santo El Cordero De Dios Y La Agenda Que Debemos Seguir Es La Agenda Del Cordero Del Rey De Reyes Señor De Señores Cuantos Entienden No se Deje Llevar Por Las Masas No se Deje Llevar Por Las Mentiras Por Las Multitudes Hermano Piense Con Cabeza Fría Siendo Guiado Por El Espíritu De Dios Para Votar Por Las Personas Y Las Leyes Correctas Usted Elige Vote Por Pero Déjese Guiar Por Dios Quien Quieres Que Te Gobierne El Hombre O Dios Pongámonos De Pie Ahí Donde Está En Su Casa A Favor De Quien Estás Quien Quieres Que Sea Tu Rey El Hombre El Humanismo El Hombre Mentiroso Engañador O Quieres Que Te Gobierne Dios A Quien Quieres Dejar Libre A Jesús O A Barrabás Es La Misma Pregunta A Quien Quieres El Que Este Más Cerca De Dios O El Que Este Más Lejos Apartado Tú decides No hay Muchas Opciones Hermanos Por último Es mi Responsabilidad Como Pastor Como Ministro Como Líder Público Decirle Esto Enojese Quien Se Enoje El Elegir La Persona Equivocada El Apoyar A La Ley Que Está En Contra De La Ley De Dios Es Un Pecado Muy Grande Dice Ahí En Hechos 3 13 Pedro Les Está Explicando A la Gente Lo Que Ellos Han Hecho Y Le Está Explicando Esta Versión Esa Versión De Lenguaje Actual Me Parece Nuestros Antepasados Abraham Isaac Y Jacob Adoraron A Dios Y Ese Mismo Dios Es Quien Nos Ha Enviado A Jesús Como Mesías Ponga Bien Atención El Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob Es El Dios Que Ha Enviado A Jesús Como Mesías Y Nos Ha Mostrado Lo Maravilloso Y Poderoso Que Es Jesús Pero Hay Un Reclamo Pero Ustedes Lo Entregaron A Los Gobernantes Romanos Y Aunque Pilato Quiso Soltarlo Ustedes No Lo Permitieron Hermano Jesús Quiere Gobernar Jesús Quiere Tomar El Control De Nuestro País De Nuestra Ciudad De Nuestra Familia De Nuestra Vida Pero El Reclamo Es Ustedes No Lo Permitieron Ustedes Se Dejaron Llevar Por Las Masas Por Las Mentiras Por Las Noticias Falsas Hermano Un Conflot Contra Jesús Los Reyes De La Tierra Los Príncipes Unidos Contra Jehová Y Contra Su Ungido Pueblo De Dios Despierta Ustedes No Se Lo Permitieron Escuche Bien Jesús Solo Obedecía A Dios Es Lo Obedecer A Dios Y Siempre Hacía Lo Bueno Pero Ustedes Lo Rechazaron Cierra Tus Ojos Y Le Pidieron A Pilato Que Dejara Libre A Un Asesino Escucha Bien No Queremos Que Dios Nos Gobierne No Queremos Que Jesús Reide Queremos Un Hombre Queremos Un Asesino Queremos Uno Que Asesina Millones De Niños En El Vientre Queremos Millones Queremos Un Asesino Que Asesine Millones De Enfermos Cuando Tienen Enfermedades Terminales O Ancianos Queremos Un Rey Que Deje Libre A Los Depredadores Sexuales Que Le De Derecho A Las Gentes Que Necesitan Liberación Y Sanidad Del Alma Quiero Que Entienda Esto Jesús Solo Obedecía A Dios Pero Ustedes Lo Rechazaron Pidieron A Pilato Que Dejara Libre A Un Asesino Fue Así Como Mataron A Jesús El Único Que Podía Darles Vida Eterna Levanta Tus Manos Vamos Orar 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 Jesús Es El Único Que Te Puede Dar Vida Eterna Este Mensaje Es Para Los Ciudadanos O residentes De Estados Unidos De América Y Cuando En Tu País Toquen Esas Elecciones Este Mensaje Es Para Ti Pero Ahora El Día 3 De Noviembre Va Haber Una Decisión Crucial Una Decisión Eterna 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 Escúchame Bien Eterna Lo que Sucede El Día 3 De Noviembre Va A Repercutir En La Eternidad Pueblo De Dios Levántate A Los Que Pueda Alcanzar Este Mensaje Sean Diez Sean Cien Sean Veinte Sean Mil No Importa Fue Así Como Mataron A Jesús El Único Que Podía Darles Vida Eterna Pero Dios Ha Hecho Que Jesús Resucite Y De Esos Somos Testigos Levanta Tus Manos Por Eso Arrepiéntete Aún Hay Tiempo Arrepiéntete Aún Hay Tiempo Vuelvete A Dios Aún Hay Tiempo De Recapacitar Oh Espíritu De Dios Dejen De Pecar Y Vuelvan A Obedecer A Dios Así Él Olvidará Todo Lo Malo Que Ustedes Han Hecho Les Dará Nuevas Fuerzas Y Les Enviará Jesús Que Es El Mesías Desde Un Principio Dios Había Decidido Enviarles Este Es El Propósito De Dios Levanta Tus Manos El Día De Hoy Vamos A Orar Todos Juntos Como Dice Su Palabra Oh Para que La decisión Que vas A hacer Para que La decisión Que van A hacer Tus Hijos Para Elegir A Los Gobernantes De Esta Tierra Sea Aprobada Por Dios Sea Lo Que Dios Quiere No Nos Equivoquemos Y Echemos A Jesús De Nuestra Vida El Cual Es El Autor De Esa Vida No Vaya Ser Que Andemos Apoyando A Los Asesinos A Los Homicidas A Los Enemigos De Dios Ven Espíritu De Dios Y Trae Convicción Oh Espíritu Santo Vamos A Adorar A Dios Mientras Oramos Quiero Que Hay Esto En Su Casa Hermano Hoy Levante Sus Manos Y Vamos A Aclamar Por Estas Elecciones En Estados Unidos Vamos A Pedirle A Dios Que Dios Mueva El Corazón De La Gente Para Traer Nuevamente A Dios A Nuestro País Gracias por Sintonizarnos Esperamos Ser De Bendición Para Ti Te Esperamos En Nuestra Próxima Transmisión Conéctate Por Medio De Red Sociales A Ciudad De Vivamiento Dios De 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 De